Música Hola a todos, me recibe con todo el cariño a nuestra primera autoridad con muestras de cariño de esa entrega de un hermano famoso ramo de flores ¡Suscríbete a las almas para nuestra alcaldesa Anita Kabayashi! ¡Muchas gracias! Y para un cariño por parte de la población, con carteles, con Anita, esta y muchas más obras Anita, no dejarás huellas, dejarás obras La población le recibe con el cariño, las palmas, besos y abrazos por parte de niños, jóvenes y adultos Esta obra tan esperada para toda la población moraguina Tenemos otro papel Gracias señora alcaldesa por tener al papel presente Gracias Anita por tus obras Gracias, tus obras no dejan huellas Quedarán y permanecerán en nuestro corazón Gracias Anita por tu gran corazón Niños, jóvenes y adultos, reunidos Recibiendo el cariño de una niña integrante de OMAPER Y de toda la población ¡Guarden las palmas para nuestras autoridades presentes en la inauguración de la Demona y OMAPER! Ana Aurora, Kobayashi, Kobayashi Que para nosotros es muy importante porque Siempre hemos dicho que trabajamos juntos por un guarán mejor Pero junto con la ayuda del Señor Junto con la ayuda de Dios Y señores regidores, una vez más les digo gracias Gracias por apoyar la gestión Y a cada uno de ustedes, señores funcionarios, muchas gracias Acá hay que agradecer a la señora Segunda Quien ha hecho una labor muy importante en la OMAPER El agradecimiento a ella Allá está Segunda, el agradecimiento a ti Porque has hecho una labor muy importante El día de hoy El día de hoy cuando estuvimos en la En la inauguración de los talleres deportivos También le di las gracias a Quique Porque es el frío reflejo De lo que Quique había trabajado Y hoy en la tarde te agradezco a ti Porque es el frío reflejo De tu trabajo Gracias Segunda El día de hoy El día de hoy nosotros estamos haciendo entrega de la deguna Porque como bien lo dijo el Señor Que muy gentilmente dijo unas palabras que el Padre me decía Qué bien cuando uno es querido Y es verdad Pero él decía algo muy importante Gracias por darnos esta obra Y es verdad es de ustedes Pero también les pedimos a cada uno de ustedes que la cuidemos Que la tratemos con amor Que la queramos Que la tratemos con cariño Que la cuidemos Porque esta obra De acá no solamente es de repente para este momento Es para muchas generaciones más Que vienen Y que consideramos Que merecen todo el respeto Que merecen las personas Que las necesitan Y es esta deguna Que se ha construido Para la madre Para el adolescente Para el niño Para eso se ha construido Pero para ello también le pedimos A las personas Que vienen apoyando Que vienen Con las personas Que de repente Necesitan la ayuda Por favor cuidemos los servicios higiénicos Cuidemos todas las instalaciones Que la cuidemos como si fuera algo de nosotros Nosotros Y es verdad Cuidamos cuando nos cuesta Y esto también les cuesta a cada uno de ustedes También les cuesta a cada uno de ustedes Los impuestos Esto es Gracias a ustedes Entonces es igual Nosotros también cuidamos nuestra ropa Cuidamos Nuestros calzados Cuidamos Todo lo que es de nosotros Igualito Igualito Cuidemoslos Con esmero Con cariño Con amor Esta obra Y lo único que les puedo decir Gracias 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 a cada uno de ustedes Porque nos permiten Poder continuar Trabajando Gracias A ustedes señores periodistas Porque siempre me olvido Pero el día de hoy Que estamos tan felices No nos podemos olvidar De decirles gracias A ustedes Gracias por apoyar también La gestión A ustedes Señores regidores Nuevamente Mi agradecimiento eterno A cada uno de ustedes A los funcionarios Que han hecho posible Que esta obra El día de hoy Sea una realidad Y que Dios Bendiga a cada uno De nuestros hogares Y que Dios bendiga A nuestras familias Muchas gracias Fuente la palabra Para nuestra alcaldesa Anita Tobayací Gracias ¡Ahora! A las alcaldes Sobreos Padre Campaño En un siguiente momento Y por la Donde vamos a volver El chacán El final El final El final La obra Segunda Y vamos a ver Cuenta Para sus noches Te Mano Dos Y Tres ¡Bravo! Dos y tres. ¡Puerte la palma! Municipalidad de la Universidad de Guadalajara, de Polonía y de Servicio de la Universidad Municipal de Niño a Niña, el Adolescente y la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad.